La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se había acogido una acción de tutela de Sintra Hospiclínicas, en la que reclamaban por la supuesta violación de los derechos de los trabajadores que el año pasado salieron del Hospital Universitario del Valle por cuenta de su reestructuración administrativa. La Corte Constitucional lo que expresa en su sentencia es que el Hospital Universitario y su junta directiva, de la cual hace parte la gobernación del Valle del Cauca, no violó ningún derecho de los trabajadores en la reestructuración administrativa, ni tampoco violó el fuero sindical, ni la libre asociación de los trabajadores del Sindicato Sintra Hospiclínicas del Hospital Universitario. La gobernadora Ilian Francisca Toro insistió en el respeto a los derechos de los trabajadores. Nosotros siempre hemos sido garantistas, hemos sido personas que respetamos los derechos de los trabajadores. Ahora se tendrá que llamar la junta directiva del Hospital Universitario para tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a la sentencia que acaba de proferir la Corte Constitucional. Con el ingreso del HVA ley 550, una de las medidas adoptadas fue la reestructuración de su planta. Después de la reestructuración que se realizó en el Hospital Universitario, por una tutela se reintegraron 177 trabajadores oficiales que no son misionales, son trabajadores oficiales y apelamos a la Corte Constitucional y hoy la Corte Constitucional acepta esa apelación. Con la reestructuración se suprimieron 955 cargos, de los cuales 407 se encontraban vacantes y 548 estaban provistos. De ellos, 177 correspondían a trabajadores oficiales afiliados a Sintraospiclínicas. Asimismo, se respetó la estabilidad laboral de 359 trabajadores que se encontraban en el llamado retén social.